Acerca de lo que va a resolver la Corte hoy, de que va a desechar lo de la ley electoral, me estaban diciendo que el proyecto que van a presentar ni siquiera va al fondo. Se queda en la forma y además considero que es una invasión, una intromisión al poder legislativo. Le van a corregir la plana al poder legislativo. Ya ha convertido el supremo poder conservador, defensa de la minoría conservadora. Están argumentando de que la ley no se discutió en el Congreso, no se discutió lo suficiente. Cuando sí se discutió y además el bloque conservador en el Congreso no quiso ni siquiera participar en nada. Pues por eso van a anular la ley electoral. Claro que es un asunto de forma, pero la forma es fondo. Cuando se trata de la intromisión de un poder en asuntos que competen a otro. Entonces, pues todas las leyes que se aprueben, si se impugnan, porque no se discutieron bien, aunque existe un reglamento en el Congreso y se apegue a ese reglamento, los del supremo poder conservador, anulan las leyes. Por eso pienso que es importantísimo que se elijan a los integrantes del gobierno judicial. Cómo se elige al presidente, cómo se elige a los diputados, cómo se elige a los senadores. Es el pueblo que los elija. Que no representen a una élite. Y eso se puede. Yo voy a presentar una iniciativa de reforma en su momento para que el pueblo elija. ¡Gracias! ¡Gracias!